Hola gente de youtube y bienvenidos a la segunda parte de la reacción de los openings de Haikyuu del anime de voleibol que me está llamando mucho la atención al ver los anteriores 4 openings que me está empezando a gustar, así que no quiero hacer la intro, bueno, intro, demasiado corta así que vamos a empezar a reaccionar al opening número 5 que se titula Hikari Are, empecemos Número 10, supongo que es del prota, ahí está, el prota, en la nieve, porque está en la nieve una montaña, un ave, simbolismo, ya, este debe ser un equipo rival pero así de los, debe ser un equipo así re chetado que va a tener que luchar en un campeonato, en una liga le pusieron caleta de empeño a este opening, está muy buena y la animación también ah, ahí está el líder, ah, con el, ah, ah ah este también lo debe cantar, el, el que canta el opening de Doctor Stone, tiene la misma voz, así que debe ser el mismo Hikariare Nuestro protagonista ¡A con todo! ¡Ah! No sé qué animaleras Ya, seguramente Esta cuestión debe ser un Debe estar en un campeonato regional Y este equipo Que acaba de aparecer Debe ser De este equipo que Resalta todo Debe ser el El equipo más rotísimo de todos Y que hay que enfrentar Para llegar a la final No sé, eso Eso es lo que creo yo Es lo que me parece Ahora vamos a pasar A reaccionar al opening Número 6 Titulado como Totetop No sé inglés Así que Vamos Ya, se Ya definitivamente En esta temporada El cantante que hizo El opening El opening De Dr. Stone Es definitivamente El oficial Oh, oh Ah, no Ah, no Ese era el título De la temporada Creo Creo Ponyx Ah, Foynix Ah, no sé Cómo se llama Ahí está Qué buena Hermano Era terrible Blanco El pelo Pasado triste Cuidado Ahí está El man Ahora se le Ahora va a aparecer Una iluminación Va a ser así Ya va a aparecer Iluminación Bueno, igual era Proyecible En todo el opening Pasa eso Ahora El pase Y Pah Ah, igual Son caletas De equipo Ya Si sé que Hermano Lo que hice Cachado De que En todos los openings En cada opening Aparecen Los locos En fila Y mostrando la espalda Hermano Ya sé Ya sé Ya sé Que son los protagonistas Ya sé Que son Ya sé Si es que son Los que Van a ganar En el campeonato El campeonato mundial Si sé Lo sé Ya lo tengo Bien claro Ahora procedamos A pasar A nuestro Último Opening De Haikyuu Vamos a pasar Al opening Número 7 Titulado como Topako Esperamos Espero que este Sea buenísimo Ya que es el último No sé si van a sacar Más temporadas De Haikyuu No tengo ni la menor No hay idea Pero Espero que sea bueno Porque los anteriores Estuvieron Buenos Pero no A tal nivel Extremo Así que Procedamos Ahora Bien Empezamos Motivado Opa Haikyuu Mientras ganaban Mientras ganaban Iban clasificando Al campeonato Así que Esto debe tratar Este arco Creo yo Ya Ya Pégale Hermano Está bueno Buenísimo No 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 Vamos Chuuu Ahí está Oh ahí está La loca Un negrito Ah mentira No me fue No Oye Es loco Terrible Amargado Estos dos son gemelos Los demás Si no Ya cachamos Que Ahora que Ahora que me fijo Por apariencia Tiene Algo parecido Como Hasta Y el otro Que no sé Como se llamaba Si Black Clover Llega hasta el 52 Porque después Ya me aburrió Demasiado Bueno Nada más Este opening Me encantó Y de todos los Opinings que he escuchado De Haikyuu Es el Sería el No me acuerdo Si en el video anterior Dije el 3 o el 2 Pero él era Uno de esos O El 4 o el 3 No me acuerdo Pero Pero Estoy entre Entre Uno de esos Ese ha sido Uno de mis favoritos Así que Nada más que decir Gracias Gracias por acompañarme En estas dos partes De los opening De Haikyuu Y espero Que sigan Acompañándome En más reacciones De Omenings Suscríbanse Dele like Activen la campanita Comenten el video Y compartan Y nos vemos A la próxima Bye A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima ¡Gracias!